Tu voz amante galoniza, da tus risas, da escuadrido prisa y tu ser sin miedo No pones cerca de ese niño, que me diga tu pedo de vacía Me mira, cuídate al suelo que matan, carros brilosos como el cristal Me deciden a tu lugar, cuidado, me mira Otros vuelvanos que atacan, tanta celosa que hay que adorar Porque no sale de juegos, cuidado, me mira Cuando se va a hacer la piel de izquierda, tu rojo que me diga tu lugar Me mira, cuídate al suelo que no te acerque de la silla, que puedes quedarte vendida Me pido maletita, no te caigo, por la bala con la esponja No pones cerca de ese niño, no pones cerca de ese niño, que me diga tu pedo de vacía Cuidado, cuídate al suelo que me diga tu pedo de vacía Me mira, cuídate al suelo que me diga tu pedo de vacía No pones cerca de ese niño, que me diga tu pedo de vacía No pones cerca de ese niño, que me diga tu pedo de vacía No pones cerca de ese niño, que me diga tu pedo de vacía Me mira, cuídate al suelo, que me diga tu pedo de vacía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno, dos, tres ¿Qué es eso?